Hola, soy Henry González, maestro de música de gaitas. Estoy con Miquela, Miquela colombiana, pero vive en Italia. Y ella adquirió el libro, el método numérico para el aprendizaje de la gaita hembra y macho. Tan solo con dos clases, ya he aprendido, claro, ya tenía conocimiento previo. Y Miquela, cuéntale a todos los amigos de la gaita, ¿qué te ha parecido el método? El método me pareció, me parece, muy bueno para aprender, para aprender sus nuevas canciones. Lo recomiendo a todos los que quieran aprender a tocar gaita y con el profesor. Entonces, ¿estás segura que con el libro, con el método auditivo y la gaita pueden aprender? Claro, sí, lo recomiendo mucho. Bueno, ya saben, todos los que quieran aprender a tocar gaita, no se olviden, ahí está el libro, es el método numérico para el aprendizaje de la gaita hembra y macho, y pueden aprender a tocar rápidamente una gaita hembra y acompañar su gaita macho. Os vemos.